Gracias, estamos en el Parque Botánico, sigo por acá, pero ahora ingresé al Invernáculo y ya voy a saludar a Barlita Sarberum. ¿Cómo te va? Bienvenido a Desayunos Informales. No, bienvenidos ustedes aquí al Invernáculo. Bueno, ¿me estabas contando antes de venir al aire las reformas que hicieron acá en este lugar? Sí, en estos últimos seis meses hemos estado trabajando fuertemente y lo que hicimos fue una restauración general del exterior, cambiamos todos los vidrios por policarbonatos y reestructuramos todo lo que es bombas de calor porque es un Invernáculo, o sea que durante el invierno tiene que tener bombas de calor y también adecuamos lo que es toda la pintura y sobre todo revoque que no estaba muy bien y lo dejamos impecable. O sea, hoy el Invernáculo está impecable como para venir a visitarlo. Ya que decís para venir a visitarlo, para que le den ganas de venir a visitar a la gente justo ahora en Semana de Turismo, vamos a hacer un recorrido. ¿Por qué es tan importante la temperatura acá para cuidar a las plantas? Sí, las plantas necesitan dos cosas, temperatura, en realidad tres, temperatura, luz y humedad. Y por lo tanto el Invernáculo tiene esas condiciones que están estructuradas por técnicos y que son cuidados todos los días. O sea, ahora estamos mirando y las plantas están humedecidas a través de vaporizadores que se hace de mañana y después dos veces más durante el día. O sea, tienen un cuidado muy especial. A ver, las plantas que están aquí son plantas muy delicadas que tienen un cuidado importante diario para que puedan tener esta frondosidad y esta situación espectacular que uno entra aquí y dice, bueno, no se puede creer, parece un cuadro de moned. Me sorprendiste con el dato que me dabas porque llama la atención que hay visitas guiadas acá, pero el número de personas que pueden venir por día es reducido, son hasta 20 personas por día. ¿Por qué es esto? Hay un tema muy importante, como decía, las plantas necesitan esas tres cosas, luz, humedad y temperatura. Y el cuerpo humano, digamos, en un sentido atenta con esos dos equilibrios, con la temperatura y con la humedad. Y el movimiento también es un elemento importante para preservación. O sea, esto se supone que son plantas que viven en la selva y que, bueno, que no tienen un movimiento alrededor. Y, bueno, el movimiento es también importante. Por lo tanto, es muy cuidado y eso por eso es con agenda que se hace. Y, bueno, eso es un tema de determinación técnica. O sea que para venir al invernáculo acá en el Parque Botánico hay que agendarse. Y está bueno también que se sepa que las visitas son guiadas. Sí. ¿Cómo se agenda uno? Bueno, se agenda por mail, que es jardín.botánico.imm.gu.uy. Si uno llega durante el tiempo de visitas, se acerca hacia el museo que está en el centro del parque y también se puede agendar. Pero para estos últimos dos días de turismo inventamos algo porque, a ver, la gente está viniendo y como esto se está promocionando, la gente quiere entrar. Y hemos inventado una cosa que se llama el golpe de puerta. Eso está buenísimo. Sí. Si bien las puertas tienen que estar cerradas porque hay un tema de preservación de la temperatura y de la humedad, como veníamos hablando, uno viene, golpea y llevamos un conteo. Obviamente no se va a poder entrar mucha gente, pero bueno, vamos a ver de un poco hacer que la gente pueda visitar sin tener que agendarse. De todas maneras, es un momento acotado, es de 10 a 12, solo para el viernes y para el sábado. Perfecto. O sea que viernes y sábado por semana de turismo, una excepción. Si están por acá y quieren venir y pasar a conocer el invernáculo, golpean la puerta y vienen a la visita. Exactamente. Ahí van a estar dos funcionarios que los van a recibir, que son expertos en esto y van a ir controlando la entrada. De todas maneras, yo lo que recomiendo con tiempo es agendarse porque las visitas guiadas tienen otra información técnica, tienen otra información histórica. Este es un edificio patrimonial que tiene más de 100 años aquí, que al principio no era para invernáculo, después se transformó en el año 1920. O sea, es muy interesante la visita en sí, ¿no? Vos me contabas también, porque claro, si vos entras a este lugar, por ejemplo, uno ve las paredes y claro, suena, están como con humedad. ¿Por qué es que acá no se puede pintar? Bueno, no... Poder se puede, pero digo, ¿por qué? O sea, para cuidar las plantas. No, claro, a ver, hay plantas que, por ejemplo, este lugar que estamos acá ahora mirando, está mejor mantenido. ¿Por qué? Porque las plantas tienen una recuperación diferente y acá se pueden ver que se pueden mover. Pero hay otros lugares donde no se pueden mover, son plantas que tienen más de 50 años y bueno, eso lamentablemente no se puede hacer el mantenimiento. Pero está, tiene ese gusto también de que se ve que está mantenido el lugar y bueno, en ese sentido, en la entrada, bueno, parece, digamos, un invernáculo de aquellos de finales del siglo XIX. Yo quería pedirle a Gaby venir para este lado, que no me mate, porque esta planta que está acá, cuando ingresas, que vos me decías, es una de las más antiguas que hay acá en el invernáculo. ¿Cuántos años tiene esto que está acá? Que es, cuando entras, ya te topás con esta imagen que es imponente. Bueno, esta planta tiene alrededor de 20 años, pero bueno, pensamos entre 20 y 30 años, ¿no? Entonces, por eso, este lugar es lo que no se puede. La mayoría de las plantas que están, que no se mueven aquí porque están plantadas, por eso este es el lugar donde no aparecen esas humedades que le dan cierto color también a este primer espacio. Son plantas que tienen mucho tiempo y se les nota, ¿no? Hay palmeras muy grandes, o sea que si una las ve en su desarrollo normal, sobre todo en sus casas, son bonsai y acá tienen 3, 4 metros de altura, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, los esperamos el invernáculo y el jardín botánico que realmente está excepcional, que vale la pena venir a pasear. Yo me voy a quedar paseando un ratito por el jardín botánico y volvemos con ustedes. Impecable, Nadia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!